Mira que bien se nos da Eso de estar juntos los dos Esto de planar futuro siempre acompañándonos Me queda bien aceptar como en un tango de Gardel Donde la buena y el malo al final siempre quedan bien Analizándote a ti te veo más loco que yo Que vienes solo a la guerra en contra de un gran batallón Pero me juego por ti de todo y de una sola vez Tenta emoción me impresiona y estoy segura que esta vez Lo haré por ti porque lo siento porque tú me quedas como loja abierto Y cuando me besas siento que disparas en medio de mi alma Lo haré por ti porque te creo porque es tu mirada del mismo cielo Y cuando te beso siento que disparas en medio de mi alma Y desde ahora podré dar en este corazón Todos aquellos sucesos que me pusieron de bajón Viste amar, viste aprender, tu amor es una gran lección Y aquí me lanzo de nuevo en una sola dirección Lo haré por ti porque lo siento porque tú me quedas como loja abierto Y cuando me besas siento que disparas en medio de mi alma Lo haré por ti porque te creo porque es tu mirada del mismo cielo Y cuando te beso siento que disparas en medio de mi alma La 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 La, 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 la. Lo haré por ti porque lo siento, porque tú me le das como el caliento. Y cuando me besas siento que disparas en medio de mi alma. Lo haré por ti porque te creo, porque es tu mirada del mismo cielo Y cuando te beso siento que disparas en medio de mi alma Lo haré por ti porque lo siento, porque tú me le das como el caliento Y cuando me beso siento que disparas en medio de mi alma Lo haré por ti porque te creo, porque es tu mirada del mismo cielo Y cuando te beso siento que disparas en medio de mi alma Lo haré por ti porque es tu mirada del mismo cielo